Cruz Azul y Mazatlán se enfrentarán el día de hoy, lunes 26 de junio, por la fecha número 1 del trono de apertura de la Liga MX 2021. Este partido se jugará en el Estudio Azteca y podrás verlo en vivo e indirecto a partir de las 8pm a través de las señales del TUDN. Déjame en los comentarios cuál crees que será el equipo que ganará. A continuación te mencionaré las posibles alineaciones de ambos equipos. Del Cruz Azul, Gudiño, Escobar, Aguilar, Domínguez, Aldrete, Montoya, Fernández, Baca, Gutiérrez, Rivero y Angulo. Por parte de Mazatlán tendremos a Biconis, Ortiz, Vargas, Díaz, Padilla, Reyes, Ozuna, Augusto, Sandoval, Rangel y Sanveso. Gracias por haber llegado hasta la parte final de este video, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y dejar tu like. Gracias y nos vemos en una próxima ocasión.